Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Vamos a recoger las recompensas de Squad Battle. A ver, lo que digo siempre, ¿vale? Las recompensas de Squad Battle. Se empieza a jugar a las 9 horas españolas del domingo y acaba a las 9 horas españolas de una semana después, ¿vale? Es decir, son 7 días. A las 9 y 6 horas españolas, repito, tenéis las recompensas. Si no has jugado o no has llegado a un mínimo de partidos, no te van a dar nada, ¿vale? Entonces ya cada uno evalúe cuánto quieres jugar, cuánto no quieres jugar, ahí sale la recompensa, se puede ver, ¿vale? Es fácil. Lo digo porque algunas veces me preguntáis y yo no sé si es que no queda claro explicado ahí o es que no se lo jugáis y pensáis que esto lo van a dar gratis, pero bueno. Eso por un lado. Luego por otro lado, la forma más fácil de llegar a 45.000, 47.000 puntos, ya lo he explicado muchas veces, todas las plantillas de menos de 70, 72, 74 para abajo las jugáis en modo leyenda. Se trata de marcar 5 goles, de tener determinado tipo de posesión, de hacer amarillas, determinado tipo de, un número determinado de córner, ¿vale? 2.200 monedas de media podemos sacar. En 20 partidos tenemos los 44.000, completas con unos cuantos partidos de objetivos, de jugadores y cosas así, que lo tenéis todas las semanas en IT1. ¿Merece la pena? Sinceramente no. Vais a ver las recompensas, no te merece la pena, pero bueno, si te gusta estar jugando de chill, con musiquita, con cosas de fondo, pues bueno. Os dan 22.000 monedas y dos sobres de futbolistas, 12 futbolistas únicos creo que, ¿vale? Yo no he cogido, ahora ya no merece tanto la pena, al principio el juego sí merecía la pena, ahora bueno. ¿Vale? Vamos a abrirlo, a ver si nos cae en la boca. Evidentemente no. Esto es... ¿Esto qué es? ¿Lobosca? Ah, no, ¿esto qué es? Ah, Milinko Xavik. Bueno, dentro de lo malo, no estaba mirando mucho la bandera, ahí tenéis un montón de jugadores. Lo bueno que tienen además estas recompensas, que son transferibles, ¿vale? Venga, acabamos con este. Venga, hombre, daros la cartita, los seis osos, lo que les está... Bueno, esto tiene que ser malísimo, esto es una piba de 83, ¿no? Del Bayern de Múnich, ¿o qué? A ver, acabamos. Es la ericción esta, pues nada, ya veis, esto es a lo que me refería. Ahora a estas alturas ya casi ni merece la pena jugarlo, ¿vale? Venga, hasta luego, sed felices.